¿Se acuerdan de Yamaris? Ella es una de nuestras clientes que bajó 65 libras con nosotros. Y muchísimos de ustedes nos pidieron que por favor les dijéramos qué comió, qué le dimos en su plan nutricional. Intenté con varias cosas y nada me resultaba. Yo hacía dieta una semana sufriendo porque me quedaba con hambre y tenía hasta mal carácter. Ahí empecé a tomar una pastilla, sí, me bajó cantidad en poco tiempo, pero cuando dejé de consumir esa pastilla, aumenté el doble. Un médico amigo mío me dijo, mira, tienen los triglicéridos ya bien altos. Tú estás a punto de un infarto de alto y fue cuando los encontré a ustedes por internet. Y me sentía bien y me gustaba tanto preparar mis cosas, preparar lo que yo estaba comiendo. Que ahí empezó la motivación ahí con ustedes. Yo pesaba 224 libras. ¿Cuánto estás ahora? 159. ¡Wow! Felicitaciones. ¿Cómo te sientes con eso? No, no, me siento bien. Yo de verdad que me siento... A veces cuando me veo estancada yo digo, yo digo, ay, ¿será que ya? Yo no voy a bajar más de peso, pero sé que no. Esa es parte del proceso, tú vas a ver que vamos a llegar. Y yo sé que voy a llegar, con la ayuda de ustedes. Y lo cierto es que fuimos cambiando su plan nutricional conforme fue avanzando para evitar estancamientos y para salir de estancamientos, pero igual te quiero dar el plan con el que comenzó ella y avanzó bastante bien, para que de esa forma tú también puedas comenzar y ver esos excelentes resultados mientras comes saludable y rico. Y lo único que te pido a cambio, ya sabes, que nos ayudas con tu like, tu like nos ayuda a crecer. Y también le dice a YouTube que este tipo de contenido te interesa ver y te muestra más. Y por supuesto, activa las notificaciones porque así no te perderás de ninguno de nuestros videos. Está bastante interesante el video, ¿no? Pero ¿sabes qué es mucho mejor que el video para ayudarte a lo que quieres lograr? A bajar de peso o tonificar. Una asesoría con nosotros. Y por esta semana tienes la oportunidad de tener el paquete de 6 citas. Lo vamos a bajar a 280 dólares. No pierdas la oportunidad, te dejo el link en la descripción. Con Yamaris comenzamos con un ayuno intermitente de 12 horas nada más. Entonces, ella tenía realmente 3 comidas dentro de su día y también tenía opción de picar algo por si acaso tenía hambre y todo eso te vamos a enseñar. Lo primero que hacía Yamaris y que de hecho todavía lo hace es arrancar el día con dos cápsulas de Metabolism Booster. Y también se tomaba un vaso de agua con vinagre y un poco de limón. Si quieres que te pasemos la receta, deja un comentario en este momento para enviártela de manera gratuita. Algo también que sucedió con Yamaris es que a ella no le gustaban los desayunos salados. Los típicos huevos, por ejemplo. Que hemos hablado bastante de eso aquí en el canal y tenemos algunas recetas. Entonces tuvimos que idear recetas dulces y armamos su plan nutricional con muchas de esas recetas y también con batidos porque a veces no le gustaba desayunar sólidos. Entonces para el desayuno, que era 12 horas después de su última comida, tenía diferentes opciones. Unos días ella tenía medio en carbohidratos y otro día tenía bajo en carbohidratos. Entonces, en los días que tenía alto en carbohidratos, lo que hacíamos era un batido con leche de almendras, medio banano, si el banano es alto en carbohidratos, pero acuérdate, ella sí tenía carbohidratos alternados. Tenía también arándanos. Y esto que ves encima realmente es puro adorno, es hierbabuena, si le quieres poner realmente es para que se vea bonito. Pero lo que tiene en sí es la leche de almendras, que también puede ser agua, por cierto, medio banano y los arándanos. Para el día que sí tenía carbohidratos medios. Para el día bajo en carbohidratos, el batido cambiaba bastante. Aquí no tienes casi nada de carbohidratos. Los ingredientes son leche de almendras o yogur griego, pero sin azúcar, una cucharada de mantequilla de maní, lo endulzas con stevia y le pones colágeno hidrolizado, que es la parte proteica. Si estás interesado, te dejo el link en la descripción. Y encima le colocas unas fresas o frutillas con un poco de nueces o almendras picadas. Después del desayuno, se tomaba una cápsula de vitamina D3 de 5.000 unidades internacionales y dos cápsulas de aceite de krill, que es básicamente omega-3. Por cierto, si quieres ver la receta completa de todo lo que vas a ver aquí, anda a la zona VIP. Si tú ya eres miembro de la zona VIP, tienes acceso a cualquiera de estas recetas, así es que simplemente anda. Y si tú no estás en la zona VIP, no te preocupes, anda en este momento de la descripción y colócate en la lista de espera para avisarte cuando tengamos nuevos cupos. En los días que sí tenía hambre en la mañana, en lugar de tomar el batido, se comía este pan. Ella antes comía pan de dulce, entonces también quería una opción como para pan de dulce en el desayuno y le dimos esta alternativa. Eso está preparado con huevos, harina de almendras, banano y eso que parecen chispitas de chocolate son cacao nips. Y también lo endulzamos con stevia. Como el banano ya es dulce, podrías no endulzarlo, pero sinceramente es mejor si les pones un poco de stevia al gusto para que quede aún más rico. De ahí le pones canela espolvoreada y básicamente esa es la receta para el desayuno. Para el almuerzo o comida tenía varias opciones. Aquí, por ejemplo, tienes pollo relleno de champiñones con unos pedacitos de tocino, pero así como que 10 gramos de tocino como máximo, no más, para que le den un sabor diferente. Y la salsa es una salsa que tiene tomate de árbol, que tiene ají, un poquito de limón y también vinagre de manzana para que sepa aún más rico. La ensalada, a ella le gustan mucho las ensaladas así con cositas dulces, entonces le pusimos lechuga romana, un poco de cebolla y también fresas, aunque a veces se alternaba con arándanos y algo de frutos secos. Los días que tenía carbohidratos, podía comer, por ejemplo, plátano verde o podía comer quinoa o arroz integral. Y los días que no tenía carbohidratos, lo alternábamos y lo cambiábamos con una grasa. Por ejemplo, poníamos aceite de oliva en la ensalada o aguacate. La opción que tenía para picar, en el caso de que le diera hambre, esto era solamente si es que tenía hambre y la mayoría de los días realmente se quedaba bastante llena con esto, pero por ejemplo, una de las opciones que le dimos fue un dip, que también le ayudó, por cierto, para ciertas reuniones que tuvo. Ese dip tiene yogur griego, tiene mantequilla de maní, tiene colágeno hidrolizado y te lo puedes comer con apio o con zanahoria también. Y para la cena, ella no quería comer proteínas animales, no quería comer pollo, no quería comer carne, no quería comer huevos, entonces armamos un plato o diferentes platos con proteínas vegetales. Por ejemplo, aquí tienes fréjol, este es fréjol rojo, con pimiento verde, con pimiento rojo, con tomate y también tienes hierbita para darle sabor, un poquito de limón y sal. Y lo acompañábamos con una fuente de grasa, a veces aguacate, a veces frutos secos, a veces aceite de oliva. Cuando no tenía mucha hambre, de hecho se comía la opción de la media tarde para picar, ese dip que te enseñé, y también alternaba de esa manera. Y como tenía colágeno hidrolisado, ahí también tenía la proteína, así que estábamos perfectos. Te íbamos a dar una opción adicional, pero me la comí porque no sabía que era para este video en particular. Igual te voy a poner las tomas, porque tenemos la receta en la zona de VIP. Los ingredientes de ese pancake, de esa panqueca, son fiber booster, eso le da una textura increíble, harina de coco, huevos y algo de polvo para hornear. Pero el sabor lo tienes con una mermelada que la haces en la casa, que lo puedes hacer con mora, que lo puedes hacer con fresas. Lo único que haces es calentarla y luego le pones un poquito de stevia y si quieres que se haga más consistente, le puedes poner una cucharada de chía cuando ya esté un poquito más frío y así se hace una textura de mermelada espectacular. Y terminaba el día con 400 miligramos de Magnesium Booster, esto es biciclinato de magnesio para ayudarla a relajarse, a dormir y a regular glucosa e insulina. Y con todo eso ya Maris fue obteniendo los resultados que viste. Lo cierto es que fuimos haciendo modificaciones, fuimos cambiando calorías, macros, pero sobre todo los ayunos. Fuimos alargando los ayunos y luego haciendo los más cortos, pero bueno, eso realmente son estrategias avanzadas. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Si quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.